La tasa de feminicidio subió gravemente un 500% del 2000 al 2010, cifra alarmante, por lo que fue creado el Centro de Justicia para las Mujeres de Zacatecas para brindar acceso a las zacatecanas a asesoría jurídica, psicológica y de derechos humanos. Estamos llevando a cabo un diplomado con los ministerios y ministerias públicas de Zacatecas en trata de personas y feminicidio. El feminicidio es un delito muy complicado para ser demostrado porque tiene que ser el asesinato de una mujer por razones de odio. Entonces hay una serie de parámetros que los ministerios públicos deben seguir para determinar si es feminicidio o si es homicidio. La tasa de homicidios de mujeres subió 500% del 2000 al 2010, lo cual es una cifra verdaderamente alarmante. Entonces nosotros en el Centro de Justicia para las Mujeres el objetivo es que el acceso a la justicia de las mujeres sea pronto y expedito para evitar más muertes de mujeres. Y es que tras los distintos actos violentos hacia las mujeres que se han presentado en los últimos meses en el Estado, dicho centro se encuentra trabajando en un diagnóstico para conocer cuál es el estado de violencia en Zacatecas. Estamos llevando a cabo un diagnóstico para determinar cuál es el estado de la violencia hacia las mujeres en Zacatecas y en dónde están los nudos ciegos de la atención a las mujeres que viven violencia dentro de las instituciones que ya están operando como el CEPA-VIF, el CAVIS y el Centro de Atención a la Violencia contra las Mujeres de la Secretaría de las Mujeres. Con imágenes de Olaf Santana para México, Explorer, Alejandra de Ávila.